Tamo en vivo, sube, sube, sube el mic, mic. Que vamos, que vamos, que vamos pa' la gozadera full, baby. Shakey, 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 x6 Como eh, dame una vueltita otra vez. La zona destroza, que esto es otra cosa Esto es pa' todas las bebas que se ponen rabiosas Están peligrosas con las curvas nitrosas Se cae la casa cuando ella rompe la rosa Terremoto, 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 Terremoto Tal es duro, Terremoto, Terremoto, Terremoto Terremoto, 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 dale duro Te pones bien loca, cuando a ti te toca To'a la sandunca' en ese bus pues te chocacchocas Tu no bailas como yo, tu no baila como yo Mucho piquete, mucho flow, flow nos matamos Cheky, 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 Cheky Cheky, 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 Cheky Cheky, 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 Cheky Cheky como eh Dame una vueltita otra vez Cheky, 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 Cheky shakey, 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 shaky, shakey Tu la ve, Como hace lo suyo tu la ve Las botellas arriba El combo en lastherальной Y salen fieras Por naturaleza Vamos a ver todas las chapias en candela Hay que llevarlas pa' la vieja escuela Ay es que va a apretaraelaeliao para trai 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 Ay es que va a apretaraelaelaeliaoâu para trai 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 Con tu y jean sintió Cuando le rozó el booty Le tiró su c*** más caliente que el churi Ella es otro level cuando me lo mueve Sopar de rap acaso sin llevar una nueve Se explota como un peine y yo explotó como un largo Me debe en la pista y su cintura al embargo Le gusta la pesca porque es una fresca Si está pa'l bailoteo que se come este p*** Shakey, 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 shakey Shakey, 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 shakey Shakey, 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 shakey Cómo ves, dame una vueltita otra vez Shakey, 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 shakey Shakey, 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 shakey Shakey, 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 shakey Tú la ves, tiene una asaduca en esos pies Terremoto, 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 terremoto Terremoto, terremoto, dale duro Terremoto, 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 terremoto Terremoto, fuimos Que mueva todo lo que tiene, que mueva todo lo que tiene Que mueva todo lo que tiene, vamos a ver como lo sostiene Que mueva todo lo que tiene Que mueva todo lo que tiene Vamos a ver como lo sostiene